Tuve muy buenos profesores y materias que me han servido para aprender un montón. La particularidad de mi carrera capaz es que tiene como muchos nichitos y no es fácil tampoco saber de todo, pero siento que salgo sabiendo bastante de cada cosa. Me llamo María Cecilia D'Andrea y estoy estudiando diseño, imagen y sonido. En el colegio tuve un poco de orientación informática y empecé a experimentar en lo que es la edición de videos y me pareció interesante, justo hice una pasantía por el colegio en un estudio fotográfico. Ahí conocí una chica que estaba estudiando imagen y sonido acá y me mostró un montón de cosas que estaba haciendo para la facultad y qué sé yo y me pareció como que estaba buenísimo. Yo quería estudiar algo artístico pero no me estaba definiendo en qué y me gustó porque era como algo muy integrado y nada, sabía que acá tenía la posibilidad de tener estudios, tener equipos que no estaban todas en las universidades y además tenía la referencia de esta chica y bueno, estuve aquí y vino a la charla y entré. Fue bastante rápido el proceso. Puedo destacar uno que lo hicimos en un barrio calenciado, en Tigre. Yo soy parte de una ONG e hicimos un documental, un trailer de documental, algo cortito sobre la situación de mujeres que están embarazadas, no tienen recursos y que contaron un poco su historia y cómo la ONG las ayudaba y demás. Y nada, para todo el grupo fue como conmovedor poder adentrarnos más en una historia y poder mostrarla afuera. Creo que es parte también de nuestras profesiones encontrarle un lado social capaz en cómo podemos ayudar con esta tarea. ¡Gracias!